Sinceramente estamos muy contentos cuando decidimos la apertura regional no sabíamos cómo lo iban a recibir las empresas de la región y realmente muy bien, estamos superando las 100 empresas a eso hay que agregarle los patios de comida, hay que agregarle los comercios o sea que es una muestra realmente grande, una muestra interesante donde participan empresas de Carlos Pellegrini, Las Rosas, San Genaro Las Pareja, Cañá de Gómez, Astro, Cruz Alta, Marco Juárez o sea es importantísimo y a eso hay que agregarle el broche de oro de venir a inaugurar esta muestra a la Presidenta de la Nación Yo lo decía ayer cuando estuve reunido en Presidencia de la Nación con el doctor Parrilli le decía, esta es una muestra que pone a prueba la capacidad de los gobiernos municipales y la capacidad de los industriales lo estamos haciendo en conjunto esto, estamos participando todos a un costo mínimo para las industrias, no solamente en lo que es el alquiler de los stands sino en el traslado Hoy el clúster de maquinaria agrícola produce casi el 50% de maquinaria agrícola de todo el país, entonces qué mejor que hacerlo en el corazón de la maquinaria agrícola como yo digo estas muestras Y provocar lógicamente con mayor intensidad y más puntualmente lo que es el negocio de la maquinaria también Sí, nosotros tenemos que conservar el mercado interno con innovación con nuevas tecnologías y siempre seguir apuntando como se está haciendo al mercado internacional, a la exportación Esto se ha dado en forma creciente a partir del año 2004 6, 4%, 5% de exportación al llegar a la fecha de hoy un 27% Eso nos da una tranquilidad a nivel de estabilidad porque a veces el mercado interno se deprime por distintas cuestiones puede ser una cuestión climática como sucedió, una gran sequía y si uno tiene los mercados externos abiertos en funcionamiento pasamos ese mal momento